Hoy en TV Notas TV ¡Feliz noticia! Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo serán papás. Este será el cuarto hijo del actor y el primero de la guapa cantante. Vaya que las buenas noticias para Derbez no paran, pues la pareja buscaba esta bendición desde hace ya varios meses. ¡Se extrañan! Maya Caruna y su esposo llevan más de un año separados y no han dejado de quererse. La ex Caló y Roberto Vidales terminaron su relación en agosto del 2012, debido a que él sufría de alcoholismo y drogadicción. Pero la pareja no ha dejado de verse a pesar del tiempo. Alex Ibarra se encuentra muy feliz por el próximo nacimiento de su hija, razón por la cual el actor no ha parado de trabajar, pues ahora ingresó a la telenovela de Que te quiero, te quiero, donde interpreta a un simpático francés, además de que es productor asociado de la obra Vaselina. ¡Qué felicidad! El borrego Nava y su novia, 20 años menor que él, ya están esperando bebé. El conductor nos confesó que esperan que sea niña, que están muy contentos y que aunque Silvana tiene tres meses de embarazo, es él quien tiene los antojos. El borrego y Silvana se conocieron en 2012 y llevan un año de relación. Justin Bieber es investigado por la policía tras actos vandálicos, y es que después de que el joven cantante arrojara huevos a la casa de uno de sus vecinos, la policía llegó a su hogar en donde encontraron drogas que supuestamente pertenecían a un amigo que visitaba a Justin. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.